Ellos dicen que son los que controlan aquí, así se dicen ellos, dicen que son la maña que controlan playas y entran y les exigen a los migrantes que estaban durmiendo en el albergue, 200 dólares a cada uno, porque les dicen que es la cuota por dejarnos tratar de cruzar la frontera. Ellos asumen que todos los que están en el albergue están tratando de cruzar la frontera un día a otro. La mayoría de los que están en el albergue, más o menos un 80% de ellos, efectivamente son mexicanos y la mayoría de ellos deportados que están trabajando aquí en la área, sí buscan regresar por sus seres queridos, pero no lo quieren hacer de un día a otro. Y cómo es posible de que en el estado que se ha llamado, se haya decretado estado santuario, por un lado han sido los migrantes víctimas de extorsión, víctimas también de arrestos injustificados por parte de la policía municipal de Tijuana. De hecho, hemos realizado más de una docena de denuncias, denunciarías colectivas con más de 27 migrantes en contra de la policía de Tijuana. Y por otro lado, pues, que se han atacado también por el por el crimen organizado. Han entrado con 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 pistolas, grupos grandes de más de cinco o seis personas armados y han amenazado a los migrantes. Y ya esto escaló también al amenazar también a los voluntarios e inclusive a la fundadora del albergue, Esperanza, la fundadora del albergue, que ha apoyado por más de 30 años a la comunidad migrante. De una manera de una manera totalmente altruista, sin pedirles nada a cambio, inclusive ninguna parte no se ha recibido apoyo por parte de ninguna de las.